que tal amigos bueno aquí otro vídeo y le voy a enseñar esta ocasión la dinastía que chulos ojos a ver que tal se oye lo acabo de sacar a medio sacar pero a ver que tal se oye y pues están fa fa a do y la sostenido está sobre sobre todo esto son sobre la escala del fa 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 entonces va así empieza así la voz de la mano ahí va es toda la melodía está corta y pues lo explica es toda la melodía pues a ver que tal se dio y pues si no salió bien pues ahí la compone bueno otra vez así bueno otra vez Bueno es todo, que tal y pues para la próxima, saludos